¡Oh sí! Imagínate una liga de fútbol que tenga a todos los países de todos los continentes, de América, Europa, Asia, Oceanía, Antártida, donde sea. Y que comenzó desde años muy antiguos hasta el año 2022. Me refiero al Mundial. Así que el día de hoy les voy a mostrar todos los Mundiales desde 1930 hasta 2022. Así que amigos, empecemos. 1930, Uruguay. Este Mundial fue el primero de los Mundiales y Uruguay se ganó la Copa en 1930. Sus jugadores eran Cea de Uruguay, Andrade de Uruguay y Estabile de Argentina. Datos curiosos de este Mundial es que Perú participó en el primer Mundial en 1930. Y Perú ha perdido mucho en el Mundial de 1930 porque la Federación del Fútbol Peruano ha declarado que es el peor Mundial que Perú ha tenido. Y Perú estaba en el grupo 3, con Rumania y Uruguay. En esos tiempos, en un grupo había 3, pero ahora en un grupo hay 4. Así que de 1930 pasemos al Mundial de Italia 1934. Italia 1934. Italia se ha ganado la Copa de Italia 1934. Así Italia fue protagonista del Mundial también en la Copa de ese Mundial. Ahí se declara como el segundo Mundial de los Mundiales. Los mejores jugadores eran Sochiabio y Ors. Esos dos eran del país de Italia. Pasemos de este Mundial al otro Mundial que es en Francia 1938. Comentemos. Francia 1938. En Francia en 1968 se lo ganó también Italia. Sus mejores jugadores fueron Leonidas de Brasil y Viola del país de Italia. Así era el Mundial de Francia. Italia se ganó la Copa de 1988. El tercer Mundial. Y Perú no participó en ese Mundial. Vamos a pasar de este Mundial al otro Mundial que es en Brasil 1950. Amiguitos, usted se pregunta por qué no había el Mundial 1942 y 1956. Pero porque eso fue por el problema de la Segunda Guerra Mundial. Así que amiguitos, vamos conmigo. Brasil 1950. Este Mundial se lo ganó Uruguay. Pero Perú no fue ese Mundial tampoco, pero sí fue México. Sus mejores jugadores fueron Sochiabino, Ademir y Mesías. Así que vamos con otro Mundial. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Comencemos. Suiza 1954. En este Mundial no participó Perú. Y este Mundial a Sierra de Suiza se lo ganó Alemania. Francia y México fueron ese Mundial. Sus mejores jugadores que tenían fueron... Rahun de Alemania, Puskas de Hungría y Kosis de Hungría. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Comencemos. Suecia 1958. Este Mundial se lo ganó Brasil por el Rey Pelé. Sus mejores jugadores fueron... Fontaine de Francia, Dejaunma Santos de Brasil. Y Didi de Brasil. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Comencemos. Chile 1962. Este Mundial también se lo ganó el Gran Brasil. Perú no participó en ese Mundial. Y sus mejores jugadores fueron... Álvaro de Sevilla, Cabrín Chabrón y Amarito de Brasil. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Comencemos. Inglaterra 1966. Inglaterra se ganó la Copa de Inglaterra 1966. Perú no fue el Mundial. Y sus mejores jugadores fueron... Albrecht de Argentina. El serio recortival. Y se me dio este Mundial a este otro Mundial que es... México 1970. Y este Mundial por fin Perú vino a este Mundial. Perú ha esperado mucho a la París. Y este Mundial se lo ganó el Brasil. Por ganar de 4 a 1 al Tal. Sus mejores jugadores fueron... Teófilo Pudillas. Bobby Charles. No. Bobby Charles. No. No. Así de menos. Y por último el favorísimo. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Comencemos. Semana 1974. Este Mundial, en este Mundial Perú, no fue este Mundial. Y este Mundial también lo ha ganado Alemania. Y sus mejores jugadores fueron... Helmut. 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 Haller. Amiguitos, perdón. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Que da nombre. Y Hobart. Bo. Bo. Ahora pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Argentina 1978. Este Mundial es de los Pieders, o sea, de los Gauchos. Ahí todavía no estaba la Legenda Maradona. Y Argentina se ganó esta Copa. Sus mejores jugadores fueron... Sus mejores jugadores fueron... Diofilo Pudillas, Jan Beter, y Alfredo Jiménez. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. España 1982. Este Mundial se lo ganó Italia. Y Perú sí participó en este Mundial. Pero lo más emocionante que participó en el Grupo 1. Con Italia, Polonia y Camerún. Sus mejores jugadores fueron... Roberto Pruso de Italia. Víctor Muñoz. Y Teófilo Pudillas. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. México 1986. Ya desde el año 1982 ya estaba el Rey Maradona. Pero en 1986 Argentina se ganó la Copa por también Maradona. México. Sus mejores jugadores fueron... Antonio de la Torre. México 86. Diego Armando Maradona. Y... 5. Pasemos de este Mundial a este otro Mundial. 1990. Este Mundial se lo ganó Alemán. Sus mejores jugadores fueron... Todavía no hemos encontrado respuestas. Ahora pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Estados Unidos 1994. Este Mundial se lo ganó a Francia. Y la final fue increíble. Y ya no encontramos más respuestas sobre este Mundial. Ahora pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Este Mundial se lo ganó Francia. Y la final fue increíble. Ahora pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Este Mundial se lo ganó Brasil. Ahora pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Alemania 2006. Este Mundial se lo ganó Italia. Ahora pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Este Mundial se lo ganó Francia. Ahora pasemos de este Mundial a este otro Mundial. Este es el último Mundial que se llama Qatar 2022. Y el campeón fue Argentina Y finalizamos con todos los mundiales Si les gustó este video no olviden de darle like Suscribirse y no olviden la campanita Para seguir haciendo más Más videos en Supernico Gracias, chao, cuídense